¡Suscríbete al canal! ¡Ah, gente! ¿Vale? Estoy más rojo que un cangrejo ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué coño pasa? Me he liado con el humo, tío Bueno, bueno lo que hay en Charlie Y algunos me estaréis preguntando que por qué llevo silencio mortal En vez de... De puntería estable o yo que sé, cualquier tirador o cualquier otra cosa Es porque juego con casco ¿Vale? Lo juego con casco y no me ha gustado irme mis propios pasos Y por el tema de cuando juega competitivo Pues ya se me quedó la manía de llevar siempre silencio mortal Y ya pues me lo he dejado Y además por el hecho de que cuando te tiras... ¡No, no, no! ¡Es que mira el Predator, tío! ¡Es que mira el Predator! O sea, había cuatro de mi equipo juntos ¡Míralo! ¡Había tres de mi equipo juntos! ¡Joder! ¡Me cago en Toll! ¡Joder! Tranquilo, muevo Gofer 3, tranquilo, muevo Gofer 3 ¡Eh, martirio! ¡Claro que sí, campeón! ¡Claro que sí, campeón! ¡Vamos a tirarnos por aquí! Otro metrallamiento ¡Míralo con la FMG 9 duales! Primero con el francotirador campeando ¿A ti te matan? No, la has matado tú, capullo A ver... Y hubo un episodio que dije que... Que me quejaba de un francotirador Rápido Llevar francotirador sin línea, sin... No sé, no, un tío Llevar un francotirador sin... No cojas eso, no cojas eso No cojas eso No Joder, ahí tomo la bandera sin ti Y si cógelo ya verás como te explota Al final se ha pirado, no la quiero coger ¿Qué es lo que digo? O sea... Llevar un francotirador sin llevar... Se fundaba rápido Menos en este calotutí, es una locura Y si llevas francotirador y vas a campear Pues campear en un sitio donde pase gente No donde no pase nadie Perdemos a... Y un H6, o sea... Es que no paran de soltar mierda al otro equipo Vale, me ponqué a... Voy a hacer lo que os dije en el episodio anterior Voy a quitarle... El... El silenciador de la alarma Le voy a poner o... Cargador grande o fuego rápido O cualquier cosa Porque el silenciador Desde luego que... Que no Vamos a saltar por aquí Y no muere Y no muere Joder Venga, sí Ahora me da asistencia Cuando le he tirado una piña Una aturdidora La aturdidora no se ha tirado Pero he tirado una piña Y un cargador entero Fue avanzado encima Vamos a matar Guapo, guapo Mi conexión Sí Es la de la partida Pues ahora os jodáis Porque yo sé jugar con una raya Y vosotros no Ya se ha puesto bien O sea, había un momento En el que todos íbamos a... A media raya Yo soy tonto y salgo No piña Bueno, gracias por ese 4 Uy, estoy tocadísimo Mierda, furtivo No Mira, mira Mira la piña, tío No me salía ni el indicador De devolver la piña ¿Sabes? No veo, no veo Estoy disparando por disparar Vale, sí Me ha tirado un pepo Con la ACR ACR con pepo Eso por ahí Eso por ahí Bien Eso por ahí Mierda, tío O sea Bueno, ese era el que yo había Acabado de matar Así que Te comprendo Te comprendo Yo no me hubiera hecho lo mismo Bien jugado Bien jugado Tú por aquí Camuflado con la torreta defensiva Esa Eso es donde está el tío Estoy disparando Por ahí Parar Vamos a eso Cupón Mira que fácil Estirar piñas Alá Que sí El francoteador Con la FMG9 dual Y encima nos van a remontar No Qué buena Bravo de tomada Oh, lol Y me mata a las piñas O sea, es que ha sido épico Porque estaba disparando Y me ha salido la pipa Y automáticamente He pegado un tiro a la pipa Sin querer O sea, no lo he dado yo Porque tenía Venga, hay un PM Venga, ya hay tres tíos Y no mato ni a uno Pues toma piña Venga, y cómo mola Cuando te tiran un PM Y llevas miras de punto rojo Porque llevas miras de punto rojo Sin llevar punto rojo Venga, el prato es para mí Vamos, no Esto es una mierda O sea, no que un huevo Buah, imposible Esto es para que ha hecho el prato Es para mí, ¿no? Claro que sí ¡Claro que sí, campeón! Claro que sí, campeón Anda, toma doble con la piña A ver lo que es que A ver lo que es que Eh, ya sé dónde ha salido Encima un R222 de eso Uy, casi se la lío Una turdura Bueno, bueno, aquí hay chicha Aquí hay chicha Me ha parecido Joder, me ha parecido ver Una Claymore en el suelo He dicho coño una Claymore, vamos a petarla O la esquivo por el lateral o lo que sea Por ahí Joder Bueno, pues casi llegamos a las 30 bajas O sea, no me está gustando como estoy jugando esta partida Puto dron Puto dron Así dron, bonito Para esto chicos, esto ha sido todo por este episodio De Road to Goal, me gusta y favorito de uno de los dos Hasta la próxima, me voy a quitar el silenciador En breves Adiós